El día de hoy les traigo otro unboxing sorpresa al canal, así es ya saben que es esta pequeña sección que se viene pues esperemos que muy seguido próximamente y en esta ocasión tenemos un paquete que me lo acaba, bueno que me acaba de llegar y pues no me voy a aguantar las ganas para abrir el paquete porque quería ver que es lo que tenía, aunque ya sé que es pero quiero verlo personalmente, así que vamos a proceder a abrir este paquete sin más preámbulo simplemente para mostrarles que es, creo que no necesita mi cuchillo esta bolsa, es muy, bueno aquí sí necesita cuchillo así que vamos a abrirla un poquito complicado hacer un unboxing, pensará la gente que no, pero bueno aquí vamos a sacar la caja y pues aquí vienen algunos datos míos y esto lo que están viendo en pantalla es un cargador inalámbrico así es un cargador para aquellos dispositivos y bueno es de la marca o empresa Coetec que me contactó y pues me quiso mandar este producto para que lo probara, por aquí tengo unos dispositivos, unos Galaxy, bueno prestados y pues para probar este cargador, la verdad este es uno de sus mejores modelos que tienen ahorita normalmente y por mencionar aquí dice que es el modelo T520, ahí viene pues la capacidad máxima de watts, alguna de sus especificaciones así que vamos a proceder a abrir esta caja, ahorita les voy explicando un poquito más o se abre muy bien y este cargador es como en forma de soporte, como ven aquí vienen algunas cosillas como por ejemplo los cables, el cable USB no sé si sea a tipo C, a lo mejor un cable USB normal, aquí nos encontramos con algunas cositas como por ejemplo esto que viene en inglés y no sé que sea, creo que es para dar tu opinión y todas esas cosas y acá tenemos el instructivo para poderlo utilizar, este cargador, dejen las cosas un poquito más para acá y muestro esto aquí en el plano, este cargador sirve desde los Galaxy S6, Edge si no mal me equivoco el S6 creo que también tienen carga inalámbrica, los S7, S8, S9, los Galaxy Note y también mira es tipo C bueno, es USB normal, este va a ser para cargar el cargador, valga la redundancia y pues vamos a proceder a abrir este con esto plástico que está muy bien y acá tenemos el cargador, como ven aquí tenemos un review, perdón y acá tenemos el cable USB a micro USB y como se les mencionaba, este cargador también carga iPhone, todos los, el iPhone X, el iPhone 8, 8 Plus todos los que soporten la carga inalámbrica, por ejemplo como ven aquí tengo un Galaxy S6 Edge y bueno ya preparé el cargador, tuve que acá montar un enchufe un poco rápido pero bueno aquí por ejemplo podemos ver algo que es como una luz azul, no sé si se le logre distinguir pero en persona es color azul y cuando colocas el dispositivo se pone verde así como lo pueden estar notando, se enciende el dispositivo y aquí lo que podemos ver es que se empieza a cargar el smartphone según esto tiene carga rápida, así es, puede cargar carga rápida este cargador, valga la redundancia, inalámbrico perdonen que se oscurezca pero pues es el cambio de luz y pues nada, aquí el verde te va a estar indicando que está cargando el dispositivo y pues esto te va a facilitar mucho cablerío aunque pues acá tiene que estarse cargando el cargador y a la vez cargar eso que es un poco complicado pero en una review próxima les explicaré más o menos cómo funciona este cargador cuánto tarda en cargar los dispositivos dependiendo de la tecnología y todo eso y bueno por último se me olvidaba lo del sorteo así es, el sorteo se dará a cabo pues de este día de hoy 10 de abril hasta el día 18 de abril donde termina tienes aproximadamente unos 7 días donde yo después les anunciaré quién va a ser el ganador del sorteo y qué tendrás que hacer para participar para ganarte pues este cargador inalámbrico que lo tenemos aquí pues lo único que tienes que hacer es ir abajo hay un enlace donde dice sorteo y te va a llevar una página donde vas a entrar con tu correo y también puedes entrar con tu Facebook donde tienes que hacer dos simples pasos dos entradas una que vale dos puntos y otra que vale solo uno la primera es poner de dónde eres así es, debes de poner de dónde eres obviamente el país que tienes que poner y también pues lo que tienes que hacer es visitar la página de Facebook de la página, bueno, de lo que viene siendo la empresa Coetec que es lo que, bueno, la que me proporcionó este cargador inalámbrico y este mismo cargador inalámbrico con carga rápida pues vas a podértelo llevar totalmente gratis ya después yo me pongo pues en contacto contigo y pues ya te anunciaré bueno, anunciaré ya sea en Facebook o también haré un video anunciando el ganador del sorteo o si no, estén muy atentos en las publicaciones de YouTube que no sé muy bien en dónde vuelvo a anunciar pero estén al pendiente de todas mis redes sociales porque posiblemente lo anuncie en todos lados el ganador de este sorteo aproximadamente el día 18 de este mes así que estar muy al pendiente y son pasos muy fáciles de realizar simplemente ir abajo en la descripción al link del sorteo entrar y entras, bueno bueno, si te registras con lo que viene siendo tu Facebook y también tu correo o bueno, alguna de estas dos tienes que visitar la página de Facebook que es un paso y el otro paso que vale dos es poner de dónde eres simplemente pon el país y pues ya de ahí yo me pondré en contacto después contigo y ya después te contactaré con lo que viene siendo la empresa Cuetec para que te proporcione bueno, para que le proporcione los datos si eres el ganador de este sorteo así que, pues ya saben estar suscritos al canal darle un buen like al video y ya saben seguirme en mis redes sociales porque ahí también anunciaré lo que viene siendo el ganador del sorteo así que espero que te haya gustado este gran video espero que me lo hayáis un like y suscriban a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!